Hola, amantes de los gatos. Hoy vamos a descubrir los 10 alimentos que hacen que nuestros amigos felinos se derritan de felicidad. Si eres como yo, sabes que los gatos tienen un paladar exigente y que a veces es todo un reto descubrir qué es lo que más les gusta. Así que prepárate para una lista deliciosa y llena de sorpresas que hará que tu gato se vuelva loco de alegría. No te lo pierdas. Antes de comenzar, quiero saber, ¿cuál es el alimento favorito de tu gato? Déjalo en los comentarios para que podamos compartir nuestras experiencias y darle a tu felino un extra de cariño. Empezamos con un clásico que no puede faltar en la lista, el atún enlatado. Este alimento es un favorito universal entre los gatos y no es para menos. El atún tiene un aroma y sabor que parece atraer a los felinos de manera irresistible. Pero, aunque les encante, es importante recordar que el atún enlatado no debe ser la base de su dieta diaria. ¿Por qué? El atún es rico en proteínas, pero también puede ser alto en mercurio. Un exceso de atún puede llevar a problemas de salud, como deficiencias nutricionales o problemas con los riñones. Además, algunos gatos pueden desarrollar aversión al atún si se les da en exceso. Por eso, es mejor ofrecerlo solo como un premio ocasional. Pasemos al siguiente alimento, el pollo cocido. Este es otro gran favorito para nuestros felinos. El pollo es una fuente excelente de proteínas de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y la energía de tu gato. Además, es fácil de digerir y generalmente no causa problemas digestivos si se ofrece correctamente. Para preparar pollo para tu gato, asegúrate de cocerlo bien, sin huesos ni piel. Los huesos pueden ser peligrosos porque pueden astillarse y causar obstrucciones o perforaciones en el sistema digestivo. La piel, por otro lado, puede ser grasosa y difícil de digerir. Cocina el pollo sin condimentos ni especias, ya que estos pueden ser perjudiciales para los gatos. El pavo es otro alimento que suele hacer felices a los gatos. Es muy similar al pollo en términos de beneficios nutricionales y preparación. El pavo es una excelente fuente de proteínas y puede ser una buena alternativa al pollo para variar la dieta de tu gato. Al igual que con el pollo, asegúrate de que el pavo esté bien cocido y sin huesos ni piel. Los huesos pueden causar los mismos problemas que mencionamos antes y la piel puede ser muy grasosa para su sistema digestivo. El pavo es una opción sabrosa y saludable que puede ofrecer una variedad de sabores en la dieta de tu gato. Llegamos al salmón. Este pescado es conocido por sus beneficios para la piel y el pelaje de los gatos. El salmón es rico en ácidos grasos omega-3, que son excelentes para mantener un pelaje brillante y una piel saludable. Los ácidos grasos omega-3 también tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar con problemas de piel y articulaciones. Sin embargo, al igual que con el atún, el salmón debe ofrecerse con moderación. Asegúrate de que esté bien cocido para evitar problemas como la infección por parásitos o bacterias. El salmón crudo puede contener parásitos que son peligrosos para los gatos, así que siempre cocina el pescado antes de dárselo a tu felino. Los huevos cocidos son una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales para los gatos. Contienen aminoácidos esenciales que ayudan en el desarrollo muscular y la salud general. Además, los huevos son fáciles de digerir y pueden ser una buena adición a la dieta de tu gato. Es importante cocinar bien los huevos antes de dárselos a tu gato. Los huevos crudos pueden contener bacterias como la salmonela, que pueden ser peligrosas tanto para los gatos como para los humanos. Cocina los huevos completamente, sin añadir sal ni especias, y córtalos en trozos pequeños para que tu gato pueda comerlos fácilmente. Las zanahorias cocidas pueden ser una opción saludable y crujiente para tus gatos. Son ricas en vitaminas como la vitamina A y la vitamina C, y también proporcionan fibra que puede ayudar con la digestión. Sin embargo, las zanahorias deben estar bien cocidas y cortadas en trozos pequeños para evitar el riesgo de asfixia. Asegúrate de cocinar las zanahorias hasta que estén tiernas y evita añadir cualquier tipo de condimento. Aunque las zanahorias no son un alimento común en la dieta felina, pueden ser una golosina saludable y diferente para tu gato. La pasta para gatos, también conocida como gato-paste, es un alimento formulado específicamente para ellos. Viene en una variedad de sabores y puede ser una deliciosa golosina para tu gato. Esta pasta está diseñada para ser nutritiva y puede contener vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales. La pasta para gatos puede ser una excelente manera de proporcionar un poco de variedad en la dieta de tu felino. Puedes encontrarla en tiendas de mascotas y suele venir en tubos o frascos. Asegúrate de seguir las recomendaciones del fabricante y no ofrecer en exceso. Hablemos ahora de algunas frutas seguras para los gatos. Aunque no todos los gatos están interesados en las frutas, algunas pueden ser una opción refrescante y saludable. Frutas como las manzanas, sin semillas, las peras y las fresas pueden ser ofrecidas en pequeñas cantidades. Recuerda que las frutas deben ser dadas con moderación y siempre deben estar limpias y sin cáscara. Algunas frutas como las uvas, las pasas y los cítricos deben ser evitadas ya que pueden ser tóxicas para los gatos. La calabaza cocida es otra opción saludable para los gatos. Es rica en fibra, lo que puede ayudar con problemas digestivos como el estreñimiento. La calabaza también contiene vitaminas y minerales beneficiosos. Cocina la calabaza y asegúrate de que esté completamente libre de condimentos y especias. Puedes ofrecerla en pequeñas porciones, mezclada con la comida habitual de tu gato o sola, como una golosina ocasional. Finalmente, el yogur natural puede ser una golosina ocasional interesante para tu gato. El yogur contiene probióticos que pueden ayudar con la salud digestiva. Sin embargo, asegúrate de que sea yogur natural, sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Ofrece solo una pequeña cantidad de yogur, ya que algunos gatos pueden ser intolerantes a la lactosa. Observa a tu gato para asegurarte de que no tenga problemas digestivos después de consumir yogur. Y ahí lo tienen, amigos, los 10 alimentos que harán que sus gatos se sientan en el séptimo cielo. ¿Cuál es el favorito de tu gato? ¿Tienes algún otro alimento especial que le encanta? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría escuchar todas sus historias y compartir las mejores recomendaciones para nuestros felinos. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre gatos, no olvides darle un like. Tu apoyo ayuda a que puedas seguir creando más videos divertidos e informativos. Y si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Hasta la próxima, amigos. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre estos deliciosos alimentos para gatos. Nos vemos en el próximo video.